Buenas tardes, hoy jueves y se reparto a la mañana, tenemos videito a la tarde. Como verán, no hay que hacer magia, fue un accidente ayer, se me cayó una cuchilla así, la quise barajar en el aire, me quise hacer la matarrar y hizo acá. Y no es así como mucho, pero nada, bueno, hay que estar con guantes porque no se puede cocinar lastimado y sin guante. Igual acá mis asistentes me clavaron un vendaje, me clavaron un vendaje, es medio complicado, no era para tanto, pero acá voy. Nada grave, lo que pasa es que justo, justo acá donde uno dobla el dedito, es terrible. Bueno, tenemos tiempo hasta mañana, 12 horas del mediodía para participar de este sorteo de la Francisca y Abanico, de este delantal tan monono que todas lo quieren. Bueno, mucha gente se anotó este sorteo, mucha, 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 así que les agradezco, está buenísimo, es muy lindo, tienen un montón de modelos, así que se pueden acercar a Abanico o ya les dije en el kiosco enfrente a la COPE, que tienen un montón de modelos de cosas lindas y gorritos de lana para el frío y, no, un montón de cosas. Entren al Instagram de las dos y ahí ven todo, ahí el gatienzo, que acá la productora creo que se quiera anotar porque se quiere ganar el gatienzo, que está muy bueno. Ya estuve viendo los barbijos de Abanico y me voy a ir a comprar uno, me encantaron, así que se fijan toda la onda porque ya que tenemos que andar con eso en la boca, por lo menos lo vamos a poner a onda. Y este cuadernito que me regalaron para las recetas que está bárbaro, ya vi que hubo gente que fue a comprar, como Fran, que me dijo que se vio a comprar el cuadernito para las recetas, está buenísimo. Yo ya anoté la receta del locro, que la tengo por acá, no sé dónde, menos nada, en la parte que arranca lo salado, porque el lunes, lunes, tenemos locro. Igual la receta la voy a pasar el domingo, la voy a hacer el domingo, así ya lo tienen, lo van preparando el domingo para el lunes y ya tenemos todo. Bueno, este cuaderno hermoso, divino, donde voy a ir anotando todas mis recetas más importantes, porque quién les dice que no se viene el libro, próximamente. Bueno, me descargué. Próximamente, muy próximamente. Bueno, hoy voy a hacer figacitas de manteca, porque esta noche no se cocina y compré, hoy voy a hacer las compras de la semana, compré fiambre, así que voy a hacer unas figacitas de manteca que sirven para hacer samuchitos, que eran como les enseñé los pasitos chip que tanto gustaron. Bueno, estas son las figacitas hasta para la hamburguesa, para un cumpleañito, va. Y ya vamos a hacer pan de hamburguesa, pero me lo voy a reservar para cuando podamos cocinar afuera, un día vamos a hacer hamburguesa, cuando tenga mi artefacto en plancha, lo vamos a hacer afuera. La receta es re fácil, busqué esta receta fácil porque, bueno, hoy repartí y terminé tarde toda esta historia que nos pasa los jueves y los sábados, así que busqué una receta fácil y práctica, muy práctica. Tenemos medio kilo de harina, que va a ir acá, en lo posible tres ceros. 8 gramos de levadura seca o 25 el pancito ese cuadradito de fresca, en el caso de que consigan fresca lo que tienen que hacer es, por ejemplo, agarrar acá, ponen la levadura, ponen dos cucharas de harina, una cucharadita de sal, un chorro de agua tibia o leche, lo diluyen para que active la levadura. En el caso de que tengan esta, que el problema de esta es que tarda un poquito más, nada más que eso, mezclamos acá con harina, tenemos dos cucharaditas de té, Gisela, dos cucharaditas de té o 20 gramos de sal fina, y 350 de agua y tres cucharadas soperas de manteca derretida. Tengo agua extra por las dudas, porque ya expliqué lo que pasa a veces con el agua según el tipo de harina, o el tipo a donde estamos nosotros, por ahí se necesita más agua que en Buenos Aires. Bueno, esto vamos a amasar, ahora vamos a arrancar la masa, le vamos a incorporar agua, un poquito de agua, le vamos a incorporar la manteca derretida, esto se puede hacer a mano tranquilamente, hacen un hueco en el medio y le van incorporando todos los líquidos, vamos a ver si es cierto que lleva 350 de agua o más o menos. Vamos a formar una masa que va a quedar una masa muy tierna, y esto como siempre, hace rato que no hacíamos pan, lo vamos a dejar descansar 40 minutos y después vamos a formar las figacitas. Y sí, vamos a andar en los 350 de agua, justito. Bueno, esto amasamos, 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 hasta que sea una masa tierna, y ahí vamos a la mesa. La masa ya tomó, le vamos a ver el último amasadito acá. Recuerden que para participar del sorteo, algo que no dije, se tienen que suscribir a mi canal de YouTube, Buenas y Santas Pasteles, comentan un video, yo creo que ya aprendieron, porque nadie se quejó. Y dejan un mensajito, yo les doy un número, mañana en ese vivo que nos divertimos muchísimo, vamos a sortear, y el que sale, sale. Y tienen que seguir las dos cuentas, la Francisca y Abanico, yo siempre igual lo pongo, que difícil que es amasar. En Instagram, lo siguen, esas son las condiciones. Ya hay muchísimos anotados. Bueno, amasamos, le damos el último amasadito acá, miren que masa linda, tierna, van a estar. Esto es medio parecido, ¿saben a qué? A cuando hicimos tortitas negras, para que tengan una idea. Y se van a cortar igual y se van a poner casi igual. Bueno, esta masa ahora la vamos a dejar 40 minutos, que descanse, que eleve, que active la levadura, y ahí nos encontramos para darle forma. Bueno, la masa ya descansó, en este rato, mientras que la masa descansó, yo no descansé, salí a correr, por eso ya estoy media colorada así, que recién me bañé. Miren qué belleza este repasador de iFidela, que me mandó de regalo, es una cosa de locos. Me voy a mandar a comprar más. Bueno, masita levada, y ahora lo que vamos a hacer, yo con esta mano, con justo la derecha, harinita acá en el, en la base, vamos a desgasificar la masa, vamos a estirarla, y vamos a cortar las figacitas. Figacitas, que acá, por ejemplo, en esta zona, le dicen, ¿cómo le dicen, señora camarógrafa? Ayuyas. Ayuyas, que es un término chileno, y acá se usa mucho. Bueno, con medio kilo les va a salir mucho, así que si quieren pueden hacer un cuarto, se pueden frizar igual, después de que salen del horno. Bueno, estiramos, y con un cortante, piensen que van a crecer el doble, así que no las hagan muy gruesas, con un cortante de 4 centímetros, miren qué cortante, una tapa o un termo, bueno, bueno, es lo que hay, no tengo de ese tamaño cortante. La idea de esto, ¿eh? La raste con la medida. ¿Por qué? ¿Cuánto? Debe tener 6. Bueno, con un cortante de 6, acá, acá, esto es cocina, verdad, se hace con lo que hay, porque seguro que ustedes en sus casas no tienen todo tampoco, entonces, bueno, no voy a sacar el delfín de la heladera, ya te dije, vamos a hacer con lo que tenemos y con lo que tienen en sus casas, vamos poniendo juntitas, así, tipo como hicieron las tortas negras, pero acá no va a ser falta poner la harina de la costada ni nada, porque eso se ponía por el azúcar de las tortitas negras. Esto ahora lo vamos a llevar a que eleve el doble, ponerle que esto ahora como activó y ya está la heladura, en media hora ya nos volvemos a encontrar, y ahí les explico otro secretito más, y van al horno. El horno fuerte, tiene que ser un horno 200 grados, porque se tiene que hacer una costra arriba, tienen que quedar bien crocantes, yo en esto voy a estar en un problema porque no tengo horno que dore mucho, pero vamos a poner a las chapas, y lo vamos a lograr. Bueno, nos vemos para cuando terminen de elevar. Bueno, ya las dejé reposar media hora, ya crecieron. Antes de que me olvide, el kiosco que está enfrente a la COPE, es el kiosco ANITA, que ahí está la Francisca, que también pueden ir a comprar los borriditos y delantales, y si no, en abanico. Bueno, ya las tenemos, y lo que tenemos que hacer es pasarle agua, así, o con la mano, un poquito, y ayuda a retirar el exceso de harina que quedó. Y esto va, horno a las chapas, horno fuerte, porque se tiene que hacer la costrita arriba, horno 200 grados, 210, por ahí lo que les dé, van a ir, nada, 15 minutitos y van a estar. Así que nos vamos a encontrar en ese momento, pero recuerden dejarla ahora, el tiempo que les dije, todo el tiempo de elevado inicial, y este. Me salieron algunas más, salen dos docenas con medio kilo, y el cortante era un poquito más grande, el 4 tenía razón, mi asistente era de 6 centímetros. Bueno, me voy al horno fuerte ahora. Pasaron 20 minutos, y ya están listas. Cortamos, jamoncito, queso, salame, lo que más te guste, y acá van. Un perfume no te me vas a quemar, cámara grafica. Aprovecho para mandarle saludos a Rosa Estela Godoy, que me sigue y mira todas mis recetas, y las está practicando una grosa, y nos vemos mañana con otra receta, de la tarde tenemos vivo y sorteo. Muchas gracias.